Es muy interesante que para los biólogos en general, los bagres son especialistas porque cuando se estudian los estómagos que hacen donde se ven esas relaciones ecológicas, el 98% de los estómagos son vacíos, entonces aparecían muy pocas especies en los estómagos y los biólogos consideraban que era especialista, pero a través de recoger el conocimiento de los pescadores de 40 años de interacción con el río y con la pesca, nos llevó a que consumen casi un centenar de especies. Nuestra participación en la construcción de este libro, Piraiva, ganador del premio Alejandro Ángel Escobar a Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, mi participación correspondió a la parte narrativa, a la descripción del comportamiento de las presas que el Piraiva Piraiva Preda en los ríos de la Amazonía y Orinogía Colombiana.